en la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría en busca de quietud bajé al fresco y callado jardín en el oscuro cielo venus bella temblando lucía como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín a mi alma enamorada una reina oriental parecía que esperaba su amante bajo el techo de su camarín o que llevada en hombros la profunda extensión recorría triunfante y luminosa recostada sobre un palanquín oh reina rubia dije mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derraman tu frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar el aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida venus desde el abismo me miraba con triste mirar